¿Qué es Annie? ¿Qué nos tiene? Vero, hoy te traemos una sección nueva que tenemos en Ecléctico que se llama Las 10 de Netflix. Es sobre todo para aquellas personas que de repente no quieren salir de sus casas, no les provoca, y que por supuesto que tienen Netflix, entonces que puedan ver ahí, tener la información a mano de cuáles son las 10 películas que están en tendencia en nuestro país. Y series también. Y series, sí. Bueno, las tenemos en video. Sí, vamos a verlo entonces. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Bueno, no, pero no se vale. ¿Por qué no está ahí la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things? Porque son películas, no son series. Ah, pero tú viste series. No son series. Películas y series. Vamos a explicar bien la sección en esta oportunidad. Esta semana lo que quisimos traer fueron las 10 películas, los top 10 de Netflix, pero en este caso películas que se están en Venezuela, ¿ok? Tendencia en Venezuela. Del top 10 que está en Venezuela. Exacto, películas el día de hoy. Pero nosotros estamos ya, porque ya tienes ya como que tres semanas más o menos que salió en Instagram y en YouTube, esta sección. Entonces lo que estamos colocando son 10 películas alternando. 10 películas y luego salimos con 10 series. Ah, excelente. Porque es que te digo que de todas maneras las dos películas, las dos películas, los dos capítulos de Stranger Things que fue justamente, salieron el primero de julio, una dura una hora y media y la otra dos horas veinticinco minutos, son películas prácticamente. Bueno, en teoría sí. Entonces, bueno, ayer vi ya el capítulo 8, me falta solo el 9 para terminar esta temporada y lo tenemos así como que dosificando la cosa, ¿no? Ya sabemos que va a ser Verónica mañana. Sí, eso es correcto. A ver, música, la tendencia musical. Claro que sí, esta semana traemos novedades en la música completamente disponibles en todas las plataformas musicales. Es importante decirlo y acotarlo. Vamos a ir nombrando varias bandas, ¿ok? Y luego vamos, como siempre, al video de cierre. Tenemos 20 trazos con su tema Espejos. Para seguir a 20 trazos vamos a conectar con arroba 20 trazos banda. Tenemos a nuestra querida banda Cisco Circus que trae un nuevo tema que se llama Serabuena. Este tema los invito a que por favor conecten con ellos porque es muy, muy, muy bueno. Arroba Cisco Circus, es Cisco, es Cisco Z, Cisco Circus. Y tenemos a Pedro Alonso y a Amiga Lindes con un tema que se llama Para Siempre. Para Siempre. Anivel viene con un tema que se llama Invisible junto a los venezolanos Oca y Gona. Tenemos a Sid Volta que tiene su tema Imposible. Maid Danisha, nuestra querida amiga Maid. Trae un tema que se llama Conmigo, Vudú. Trae un tema que se llama Click Clack. Curetaje tiene un tema que se llama High. Esto lo hago énfasis acá en High porque ellos lo colgaron en un video que utilizaron para una participación. Bueno, hace algunos mesesitos más o menos de forma internacional. Recordemos que Curetaje es una banda tributo de Adekir. Exacto. Tenemos a Rigi y Nacho con su tema Cuyagua. También es un bello tema para chequear. Y bueno, nuestro video de cierre. En esta oportunidad traemos a la cantante Male. Me encanta a Male porque ella tiene una muy buena energía, una buena dinámica. No solamente en su material, sino en vivo. Cuando tú la ves en vivo, conociéndola en persona y demás. Este con su tema Olvídame. Entonces vamos a conectar con ella. Arroba Male, guión bajo, oficial. Y bueno, y vamos a terminar precisamente. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, de verdad yo tengo anotadas allí varias. No voy a seguir con eso. No voy a tocar el tema. Y vamos a escuchar a Male. Pues vamos. Mi error no fue dejarte ir. Mi error fue darte la oportunidad. Agradezco que ya no estás aquí. Con ganas de besarme y tocarme. Te quedarás. Que abrazarlo todos los días. Que party con mis amigas. No me prometas amor. Esto es pura hipocresía. No sabía que todos son iguales. No llego por personas que no lo valen. Olvídame. Que otro chance yo no te daré. No sabes cómo tratar una mujer. Vete que sin ti me siento bien. Sin ti me siento bien. Olvídame.